Aún sin confirmar el Longaví, han causado revuelo las nuevas medidas para los feriantes de la comuna. ¿Será el alcalde quien deberá confirmar este nuevo plan de trabajo, entre lo que estaría a reducir a un día el funcionamiento de la feria y solo permitir los puestos a los comerciantes más antiguos? ¿Qué le parece a usted lo que se ha mencionado en el Consejo Municipal? Mire, nosotros seguimos el Consejo súper atenta. Fuimos más de 15 mujeres y muy respetuosos. Nosotros sabíamos la propuesta que tenían para el municipio, del municipio hacia nosotros. Lo primero, él quiso que la ordenanza sobre los años que llevaban los antiguos feriantes se modificara. En eso, dijo que él tenía la potestad de cambiar, de decidir dónde los llevaba. O sea, que los concejales no tienen ningún peso como fiscalizadores para hacer el cambio. Hace 35 años que trabajo aquí en la feria. Llegué el año 45 y soy criada y nací aquí en Longaví. ¿Qué le ha parecido esta normativa que se ha mencionado? Muy mal hecho lo que hace el señor alcalde, porque en primer lugar yo tengo dos nietas que estoy trabajando para ahí y las niñas están estudiando en Linares. Todos los días tengo que tener 2.000 pesos para la locomoción para las niñas. Más encima la comida. Entonces, para mí se me hace. Yo tengo un sueldo de 204.000 pesos que me da el gobierno. Con eso no me alcanza. La luz, el agua, el gas, la leña ahora aquí. En medio del Consejo Municipal, se mencionó que la feria mantendría la actual ubicación de manera provisoria. Según los propios feriantes, esta ubicación era definitiva y había sido analizada para ello. En tu periodo, ¿se te informó que esta ubicación iba a ser provisoria? No, no. Ese lugar se acordó porque es un lugar idóneo que el lugar que encontró. Era bien amplio y supuestamente nosotros lo corrieron a ese lugar porque no íbamos a prestar molestia para los residentes. Asimismo, en la cuadra, no sé si ustedes han visto que se ocupó solamente la mitad para dejar por el otro lado la salida de los residentes de la cuadra, para no molestar. Y eso se hizo y así se está haciendo y yo no veo qué pasa ahora. Esto era una ubicación permanente que ya se había estudiado. Claro, claro. Permanente se había estudiado y se dejaba a la salida de todos los residentes de la ubicación. La molestia de los feriantes culminó con una protesta en la que increparon a concejales y al propio alcalde. Este último intentó hablar con ellos, aclarar temas y calmar el ambiente. Pero esto no fue posible. Vamos a tener la feria el día sábado. Señor alcalde, mire, 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 mire. Mire, 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 mire. Yo mismo tengo chiquilla estudiando. ¿Usted cree que me va a dar un solo día para estudiarme, chiquilla? Por otro lado, los concejales insisten en que aún no hay nada definido y quien tomará la determinación final será el alcalde. Mira, lo que hoy día votamos era que muchos feriantes que llevan muchos años, que llevan muchos años acá en Longaví puedan seguir trabajando acá en la comuna. Porque la ordenanza que se nos presentó a nosotros era que las personas que no eran de Longaví se fueran de acá. Y en lo cual nosotros le pedimos al alcalde que no porque hay gente que lleva 30 años acá en Longaví en la feria. Pero nada más que eso. No se ha votado nada más. Aquí no se busca tampoco eliminar la feria. Bajo ningún punto lo criamos con Feria Carlos en Longaví. Pero las cosas se conversan. Así que mira, ese lugar que hoy día se quiere trasladar a la feria no es un mal lugar. Es una calle ancha. Pero es inundable, ¿no? Dicen cuando llovía activamente, años atrás. ¿Esa calle está en condiciones entonces de ser utilizada? Esa es la calle. Obviamente queríamos saber qué dice el alcalde del tema de la feria. Junto al Consejo Municipal tuvimos que aprobar un reglamento. Para poder ordenar la feria. Como sabemos todos que nos gusta ir a la feria. Pero no hay que tener la feria en la casa. Nuestra comuna es una comuna con un solo acceso. Que donde tuvimos que trasladar la feria, porque los vecinos donde estuvo instalada años atrás, nos exigieron que la sacaran. Hoy la tuvimos que instalar en un lugar por emergencia, donde ellos sabían que era momentáneo. Les ofrecimos arrendar un lugar para que ellos se instalaran. Ahí, en el radio urbano del pueblo, fueron a ver el lugar y no les gustó. Se quedaron momentáneamente en este lugar hasta que nosotros tenemos que reubicarla. Efectivamente, nos imaginamos que es muy complejo para ellos su zona de confort. Pero también hay que pensar que la comuna sigue creciendo, el parque automotriz crece y se ha puesto insostenible por el tema de la delincuencia. Tener dos días de feria, miércoles y sábado, con toda la congestión vehicular y con todo el problema de delincuencia que tenemos asociada, ya que los coleros, que son aquellas personas que se ponen en las puntas de la feria, no permiten la fiscalización de nuestros inspectores. Carabineros de Chile también tienen problemas para fiscalizar, por lo tanto, se ha tenido que tomar la medida de trasladar la feria a un solo día a la semana. Inicialmente sería el día sábado. Las ferias libres se entregan productos frescos a precios convenientes, pero tradicionalmente, cuando no están en un lugar habilitados para ese fin y lo hacen en la vía pública, se generan conflictos.